¿Cuántos Tabata? 4 Ya voy a cumplir 15 pronticos Cuatro años, vale Pronticos Ay, no, este lado no puedo partir Esto es un secreto, cuidado Nadie puede saber, ¿verdad Tabata? ¿Cómo podemos decir? La delatina mía, ¿verdad? A tu distancia La cara no me la paro Por favor, diga La verdad que la carita no... La cara me la llevo, diga Y el cantautor Chespirito El cantautor Señor Duraceo